que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita pon todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros ladies and gentlemen please welcome jambi la nuva este segmento llega a ustedes gracias a caribbean cinemas donde hablamos nosotros de cosas que hemos visto cosas que ya estrenaron cosas que van a estrenar y así recientemente vi este documental de netflix que se llama american nightmare que gracia y yo estábamos comentando ya lo pude terminar gracia supuestamente lo vio pero creo que no lo vio y me estaba relajando refrescame es sobre una chica que la secuestraron de su casa sigue el tinaco que tinaco mi amor no me amo la del tinaco fue la del ciso hotel no mi amor si mi amor esta muchacha la metieron un tanque no mi amor no fue un tanque mi corazón estás confundida mi amor esta chica la estaba en su casa con su novio y la secuestraron con el novio ahí y se la llevaron a una verdad se lo llevaron supuestamente ya me acordé que ella llegó después a casa de su papá y su mamá y nadie le creyó nadie le creyó entonces decían que que ella estaba pues ser creando lo de la película gong girl porque en esa misma época fue que salió esa película ya me acordé la película de gong girl para el que no conoce lo que pasó en gong girl ella esa mujer finge su secuestro porque el esposo le fue infiel que si yo que la 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 o sea un todo un esquema la película es buenísima buscarla pero sam and pike fue nominada al oscar y todo por esa actuación entonces este documental que tiene tres episodios trata sobre este caso de que esta muchacha extraño extrañísimo y de este sociópata que luego resultó bueno pero no vamos a decirlo eso pasó en la vida real me dijo bueno al final alguien de como el ejército no era ajá miembro del ejército viste que lo vi entonces él se entraba a las casas e intentaba violar a mujeres y está entonces ahí fue que le creyeron a esta chica luego de que la prensa la destruyó la pobre ellos demandaron a él y ella y el novio demandaron a la policía porque fueron la policía quien estaban haciendo fue la policía quien estaba haciendo estas declaraciones para hacerla quedar como una loca de que ella se estaba inventando la historia y uno de los policías confesó que él el que fue a la de el que fue a dar las declaraciones de la policía el jefe de él le dijo destruyela que supuestamente tú te imaginas pasar por una situación así donde ya fue violada múltiples veces como tres veces donde fue o sea jugaron con sus cinco sentidos literalmente que ella hasta dudaba de que si era real o no porque duró muchísimo tiempo que no podía abrir los ojos y el él pues evidentemente luego de cometer el hecho se estaba rumorando eso en la prensa y él vio en la prensa que le estaban culpando de decir mentira que eso cuánto y él mandaba correo diciendo no nosotros fuimos que las recueltamos no nosotros qué sé yo qué porque él hablaba de como si fuera una sociedad de personas y era él solo y tenía un muñeco adelante en el carro con una careta un loco pero mira quiero decir antes que se me olvide hay un episodio de la podcast que yo oigo call her daddy donde le hacen una entrevista a ella no sabía y tiene vídeo y todo y a ella cuenta su experiencia cómo fue que no la verdad que la verdad que fue muy extraño como ella regresó a su casa gracia o sea ella regresó a su casa con un bulto como si llegara a la playa y de verdad hay una cámara de seguridad de la casa de su papá que ya llega por la calle normal y ella acaban de secuestrarla y la violaron un par de veces y ella llega con un bulto normal como si ella llegó de la playa entonces es cuestionable pero que cada cada persona reacciona a diferentes circunstancias de verdad como entienda pero si a mí yo llegué a pensar que ella lo está inventando te lo juro sí pero tú sabes que ella habla y explica por eso es buenísimo que ustedes lo vean estoy buscando como que ella se llama ella no me sé cómo se llama bueno te busca así denise hoskins ella hay un episodio que ella explica toda esa parte de por qué eso fue en el 2015 si no me equivoco de cómo fue que ella llegó allá de cómo se sintió que nadie le escuchara el trauma como ella de cierta forma disasoció no sé si se pronuncia así sí y por eso pudo llegar a precisamente la casa de sus padres que él incluso la fue que la liberó y entonces ay dios mío se me fue lo que iba a decir una cosa súper extraña lo del celular ellas ellos revelaron ellos se dieron cuenta que si la policía hubiese rastrea rastreado el celular de ella ella lo hubiesen encontrado o sea hubiese sentado a 10 millas oa no sé cuántos kilómetros donde ella estaba secuestrada o sea si la policía hubiese hecho su trabajo ya no pasa todo ese día que pasó secuestrada o sea una locura ella habla en esa entrevista que algo que me chocó de cómo mantenerse calmado en el caos y que eso la pudo a ella salvar como que eso le ayudó él le ponía no uno perdón unos goggles eh y le tapaba con tape y negro se le ponía una cosa de escafandras y ella le tapaba con tape y negro para que ella no vea nada y le ponía y le ponía unos audífonos con una música como de sonajero clín 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 ay dios mío qué locura de verdad ese documental está en netflix se llama american nightmare tiene tres episodios entonces vi una película que se llama am i ok de dakota johnson am i ok esa puede ser mi si yo tuviera una biografía mi película autobiográfica se llamaría así am i ok y esta película es de está disponible en max en esta aplicación de hbo la antigua hbo max ya es max es una película donde lucy que es dakota johnson es una joven de en sus 30 que se siente estancada que realmente nunca encajó no avanza ningún aspecto de su vida ya sea profesional o sentimental o mejor dicho no se permite avanzar la razón es que lleva consigo un secreto que le pesa lucy está enamorada de su compañera de trabajo y no sabe qué hacer al respecto es un nuevo sentimiento que debe afrontar nunca había salido del closet y se lo confiesa su amiga de toda la vida jane su amiga es quien la anima a dejar los prejuicios de lado y aventurarse a descubrir nuevas sensaciones la película está tan nice o sea está ok o sea está bien está bien la película no es una película para arrancarse lo moño no o sea no es una película que tú vas y te va a morir pero sí está bien para pasar el rato está bien ella lo hace muy bien dakota johnson yo no soy su más grande fan pero ella lo hace muy bien y me parece una película para pasar el rato buenas noticias para los fans de bridgerton la temporada de bridgerton se estrena creo que mañana si no me equivoco la segunda la segunda parte de la temporada número 3 y me parece que el viernes estrena the boys ay dios mío ay mi madre que te vete volvemos con the boys que es the prime video ya la temporada número 3 o 4 no recuerdo creo que la 4 y esa serie ustedes saben que es una de mis favoritas la amo con locura the boys y para el que no sabe de qué trata son unos superhéroes que son unos hijos de su madre son unos superhéroes que son malos y muestran como son unos desgraciados todos y cada uno de ellos también tiene un spin off que se llama gen z que es es muy buena también esa serie es de prime video por igual y la puede ver ahí así que y buenas noticias también esta semana pues se estrena inside out 2 intensamente 2 la película animada para los fans de la película animada carlota ya me dijo mamá quiero ver esto la película que para mí inside out es una de mis favoritas de pixar tenemos ahí una llamada hola hello hola hola no parece que nos llamaron sin querer gracias por eso entonces hay cosas muy interesantes que están pasando esta semana inside out bridgerton la segunda parte de la temporada número 3 con penelope y colin y también la temporada nueva de the boys está ahí ya a la vuelta de la esquina gracias a dios porque la amo con locura también los fans de yellow jackets graciela que es fan de yellow jackets me encanta la temporada número 2 ya está disponible desde el sábado en netflix ya la subieron a netflix la temporada número 2 están filmando ya la temporada número 3 y creo que fue aprobada para una cuarta de hecho coneji me dijo que le encanta yellow jackets yellow jackets es muy buena ¿tú me dijiste eso? como tú estabas malo con la situación que ella te la pasaba Dios mío tú me dijiste eso ay 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 señores hasta aquí este cine con el panda que llegó a ustedes gracias a Caribbean Cinemas ya estrenó The Watchers también conocida como observados en español trata de Mina una artista de 28 años que se queda varada en un extenso bosque virgen en el oeste de Irlanda al encontrar refugios sin saberlo queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche por ahí venimos ¿de qué es lo que coneji se ríe? entonces él vive como una yo no entiendo volvemos con más vamos a investigar de qué se ríe coneji aquí en 1 to 40 Jessica realizó su sueño ecoturista